Un saludo a toda la audiencia de 10 Minutos con el Gallo Rubio. Este viernes 3 de junio estará con nosotros Perfecto Abreu Lietz, presidente del Partido Comunista de México, quien conversará con nosotros sobre el escenario actual de agresiones que han emitido contra el PSV y su invitancia. Quienes son los principales operadores políticos impulsores de esta política contra el PSV y, por supuesto, cuáles son las tareas del movimiento de las y los comunistas en la defensa de los derechos y las conquistas alcanzadas por el pueblo venezolano. No se lo pierdan, las cifras a las 6 de la tarde. Aquellos que no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, háganlo por favor a través de la campanita. Nos vemos pronto. ¡Gracias!